Bienvenidos, amigos y amigas de Falconeana de Televisión. Estamos felices de iniciar este jueves llenos de alegría y con la grata presencia de la Zaranda, quienes nos van a estar acompañando durante esta hora de programa y enmarcado en todo lo que hemos preparado para celebrar este mes aniversario de la ciudad Mariana Santana, de coro en sus 488 años. Y por eso, bueno, la Zaranda inició con este tema bien hermoso, popular y que nos recuerda también todo lo que es este coro hermoso, este coro colonial y no podemos dejar de mencionar a don Checha Acosta Fuguet. Y por eso vamos a comenzar este programa, esta conversación, esta grata conversación con Rosalina Acosta. Ella preside la fundación La Zaranda y, bueno, vamos a conversar sobre la agrupación, sobre la fundación. Y es un momento bien importante para recordar también a Checha Acosta Fuguet, a su padre, que mejor conocido como almitareño, con este pueblo coreano que lo enalteció y que, bueno, le cantó tanto a la coreanidad. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por permitirme, a través de Cafecito de la Mañana, estar en contacto con la comunidad falconiana coreana. Gracias a ustedes por permitirnos entrar a los hogares coreanos y, bueno, y recordar y evocar tantas cosas hermosas de coro. Porque coro es una ciudad que tiene una cantidad de superlativos, una ciudad de museo, el viento de coro, como lo dijo el doctor Uslar Piete. Bueno, tantas personas que le han escrito a coro, doctor Raúl López Lilo, Mario Briseño Perozo, Carlos González Batista. Bueno, tanta gente que amó y quiera coro, Pito Guerra. Bueno, profesora, fíjese que nosotros, nuestra intención de mostrar todo lo que es este talento que tiene nuestra ciudad mariana para la música, para la escritura, para la poesía, para las artes, para tantas cosas. A veces nosotros sabemos que hay situaciones difíciles que se enfrentan día a día y que nosotros como coreanos, gente aguerrida, bueno, nos manteremos en ese trajinar. Pero no podemos obviar lo maravilloso que es vivir en esta ciudad, lo maravilloso que es nuestra historia. Yo conversaba hace unos días con el profesor Arcaido González, con el licenciado Arcaido González, y él me decía, bueno, vamos a celebrar 488 años de coro, que para mí es 488 años de la Fundación de Venezuela, ¿no? De Venezuela, sí. La primera ciudad, la primogénita, coro, entonces nosotros no podemos llevarlo a algo tan pequeñito, ¿no? Como que coro cumple 488, ¿no? Es nuestra nación, es Venezuela la que está arribando a este aniversario. La muy noble y leal Santana de Coro, porque ese es su nombre realmente, como fue fundada en aquel entonces 26 de julio de 1527, cuando hubo ese encuentro del Yao Ovoratio Manaure, el gran jefe de los caquetíos, junto con Juan de Ampíes Ávila, hijo de benefactor Juan de Ampíes Martínez. Bueno, coro, primera capital, primer asentamiento legal de Venezuela, porque primero fue Cumaná, pero allí no se logró nada, por ciertas situaciones bélicas, pero sí se fundó coro porque hubo esa amabilidad, esa inteligencia del Yao Manaure. Él permitió, él permitió para con sus indígenas, sus etnias, que llegaran los españoles. Y hablando de esos 488 años, que es lo que establece nuestra historia, pero que quedan muchos años antes, ¿no? Porque nos comentaban también, algunos historiadores manifiestan que, bueno, ya había una civilización en Santana de Coro, y cuando llega ese proceso de colonización, entonces se dice que es la fundación de 488 años para acá, pero estamos hablando de una población más antigua. Claro, claro, los indígenas caquetíos, que viene el vocablo indígena cacoy, que quiere decir hombres fuertes y gigantes, porque habían caquetíos en la española, pero ellos empezaron a emigrar para coro, para acá, lo que es Todariquiba, lo que era Todariquiba, porque Todariquiba era todo el territorio de los caquetíos, toda la parte norte, y allí es donde vivían los caquetíos. Y donde estaba viviendo Manaure era precisamente, hacían leguas, como se decía anteriormente, ¿no? Hacían leguas de la costa de Falcón. Allí estaba Manaure, pero el encuentro fue precisamente en todo el centro de coro, lo que ahorita es la Cruz de San Clemente, porque ellos a través de misivas y de llevar mensaje para acá y mensaje para allá, decidieron encontrarse allí, bajo un cujito. Usted me acaba de decir algo que, bueno, realmente me llama a reflexión, ¿no? Cuando me dice, bueno, en el caso de Falcón, de acá de coro, esa, vamos a decir, esa pasividad quizás agarrida, porque estamos hablando de un cacique, no, pero el hecho de tener la posibilidad de dialogar, de decirle al resto de los indígenas, mira, bueno, vamos a, en su idioma, en su léxico, vamos a unirnos en este proceso, quiere decir que nosotros en nuestras tradiciones, desde nuestra raíz, somos personas de paz, somos personas de entendimiento y de diálogo. Y de tolerancia. Y eso marca la diferencia en otros procesos que se dieron en otras regiones del país. No se llevó a cabo porque no se dieron las condiciones. En cambio, en el momento de que tanto Manaure como Juan de Ampíes Martínez, el benefactor, ellos empezaron a tener conocimiento de las características de cómo eran nuestros indígenas, los que habitaban esta región, ¿no? Pero la región norte, porque si vamos al sur, eran otros indígenas, pero esos eran un poco belicosos, ¿no? Pero entonces hubo un hecho importante, que fue que tú sabes que ciertos piratas y ciertos ladrones del mar se habían robado a muchos indígenas caquetíos de Juri y Jurebo en Paraguay. Y se habían llevado 120 indígenas a la española. Pero Juan de Ampíes Martínez estuvo enterado y los rescató, los rescató. Y entre esas, la hija del diálogo Manaure. Y se los trajo. Allí empezó la amistad. Entonces decidieron fundar la ciudad. Y se pusieron de acuerdo. Con antecedentes. Miren, es que la historia nuestra es fascinante. Es muy interesante. Es interesantísimo. Vamos a invitarla, porque como llevamos el tiempo de este primer espacio, vamos a invitarla a que acompañe a sus muchachos de la zaranda, para que interpretemos un segundo tema. Y bueno, y luego que interpretemos, vamos a la pausa y al regreso, vamos a estar conversando también con los muchachos de la zaranda, ¿no? No los presenté. Antes de que ellos interpreten el segundo tema, quiero decirles que, bueno, está Guillermo Bento, que es el director, él es cantante, y también está en el cuatro. No sé, muchachos, si los dejo para la próxima parte, mejor para que ustedes me puedan levantar la manito y me digan quién es cada uno de ustedes. Vamos a escucharlos y luego se los presento entonces. ¡Gracias!